Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy, hoy es Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En todo el planeta, 215 millones de niños trabajan y la mitad de ellos son sometidos a las peores, a las peores formas de explotación, entre ellas, la sexual y la esclavitud. En minas y canteras, en donde, según los datos de la UNICEF, los niños trabajan desde los tres añitos de edad, siendo bebés. Imagínese usted, siendo bebés, los ponen a trabajar. En México la situación no es nada favorable, nada para los pequeños. Pese a que está prohibido por la ley, hoy todavía en México trabajan alrededor de 3.3 millones de niños y niñas, muchos en condiciones contrarias y nocivas a sus derechos y ganando salarios generalmente bajos. Hay que decir que a otros, de plano, ni se les paga. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra este 12 de junio, expertos advirtieron sobre la naturalización de este fenómeno que va en contra de los derechos de los menores de edad, tan básicos como jugar o estudiar. Ante este problema que muchas veces es invisibilizado y naturalizado, como si la infancia, digamos, que está en el sector muy importante, se calcula que es uno de cada ocho niños entre 5 y 17 años de edad, que son los que están en esta condición de trabajo, de trabajo explotador que ven contra de sus derechos y que hay toda una cultura de tolerancia y de naturalización para que esto se dé como, digamos, si esté a plena vista sin que haya toda una movilización social. Y estas son algunas de las voces contra la explotación de pequeños trabajadores. Yo le diría a los niños que los que estudien, que le echen ganas a que sean alguien en la vida, porque no todos pueden ser alguien en la vida y que lo aprovechen. Yo solo quiero aconsejarle a ustedes que son adultos que no pongan a trabajar a sus hijos, porque los hacen trabajar y ellos son niños, a lo que deben de hacer es estudiar. Los niños tenemos que disfrutar nuestra infancia, ya que la infancia se vive nada más una vez. No sé qué trabajan los niños porque a veces en el trabajo le pasa algo o algo puede que los pueda lastimar, a veces se puede morir algo. Con información de Laura Toribio, Cadena 3, Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.